Ok, estamos ready. Aquí no es esto, aquí no es esto. Espera, pero esta pantalla tiene mucho brillo, ¿no? Aquí no es esto, por favor. ¿Para qué? Haz esto. ¿Para qué? 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 Chat, eh, la idea es grabarnos si te ríes, pero hay que llamar a... Ah, es por eso. Sí, huevón, no te acuerdas. Aquí no ayuda. Pero es así, huevón. Ayuda, mira la cámara, mira. Lo logré. Oh, gracias por esos... Ah, es compacto. Gracias, Diego, por los 500 vitazos. Gracias, Esio, Klepper, por los cinco... Léelo, léelo. Mío... Léelo, léelo. Mi nombre. Gracias por los dones de... Gracias, Equito, por la... ¡Ey! Mil hombres. No. Mil hombres. ¿A quién conocimos que su apellido significaba Mil hombres? Ah, Lucho. Oh, Lucho es su... No se llama Mil hombres. Sí. No, es Mil hombres. Es mi... ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, es tu hombre. Es tu hombre. No, es... Eche su madre, eso. Banea, don. Mientras santo... Corre, eso es una bomba, eso es una bomba. Pero corre, huevón. ¡Yo te estás moviendo! ¡Tú te mueves! Ah, no, no, no. ¡Corre, huevón! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, huevón!